Muy bien, muy bien, gracias, presidente. Bueno, mis amigos, pues, un segundo más. Vamos a pedirle algún comentario a nuestra próxima diputada federal para el poniente. No tenemos la menor duda porque todos los barrios de las huertas, de la Tavista, de la Maravalle, todos están unidos y vamos a votar por nuestra próxima diputada federal. Eunuya de Alfredo Calaboz, ¿a qué le pasa el micrófono? A nuestra próxima diputada federal. Adelante. Buenas noches a todos. Hoy me da un gusto tenerlos aquí y hacer gobierno con la gente. La verdad, somos luchadores sociales, que tenemos refugio para las mujeres, niñas y adultos mayores abandonados por un gobierno. Lamentablemente, todos los gobiernos se les olvidan los estratos sociales. Tenemos reuniones desde el Ojo Caliente hasta Cumbres, donde no tienen agua potable. La verdad, yo lamento mucho que nuestras políticas públicas estén olvidadas. Ustedes, como jóvenes, nos invitamos a ser parte de esta lucha social. Somos gente que nunca hemos pertenecido a la política y ya estamos cansados de que nos vean la cara. Vamos a representarlos y con su apoyo vamos a ganar. RCP, gracias. 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 ¡Esto es el mundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora, arriba! ¡Y los nuevos! ¡Ahora, arriba! ¡Eso! Y esto lo dejaba para el tornatín ¡Y con la nueva! ¡Y con la luz! ¡Y con la audiencia! ¡Ahora, arriba! ¡Ahora, arriba! ¡Ahora, arriba! Gracias por ver el video.